Tuvimos que morfarnos todo el diálogo cuando llegaban a la granja porque a que se yo no se grabó ¿Por qué está temblando Lee? Y con la... Welcome to DuckDentorio Plim Todo así La clon de Kacha Esa tipa es media rara Si, no se puede arreglar No me hables de Duck Vamos, vamos ¿Te acuerdas si lo fixe? Claro, eso sería genial Mami seguro que te agradezco a ayudarte ¿Qué hago? ¿Qué es el pelado? Habla enterradísimo Supongo que esa madera no es para... No, hay que buscar otra Le ponen un tos y todo Todo duro así Re bestia Así la arreglan los yo, yo Conmiga No, no, no Hagámoslo bien Si, algo se cargó Hablan rarísimo estos tibas Espero que no todos los chankees hablen igual No, creo que depende de la zona donde están ¿Por qué hablan todo? Bueno, es con tu cena Acá en Argentina también tenemos con mil acentos No, pero esto ya se va fuera de... Mmm ¿Pero que utilice una de estas paredes? Ya está haciendo algunos reparos, ¿eh? Y ya te hablamos, imbécil Vivo, vivo, arreglado No, yo no le doy nada No, es un regalo todavía Pero sigo pensando que iba algo raro detrás de todo esto Si es muy bueno para hacerh anad Sí, nada, es tan dulce porque tiembla Eli cuando camina ¿Un generador? ¿Ustedes van a ir a ver? Es justo en tiempo ¿Nunca disto un generador pedazo de Eli? Hey, ¿un pedazo? Las cosas son un poco truco y no quiero gastar la mitad de día intentando arreglarlo de nuevo ¿De nuevo? ¿De nuevo? Busca una cuerda Uy, se enojo Estoy feliz de que decidimos ayudarnos No, pero como viste que se levantó Hola, como si no me se le estaba hablando Sí, ¿no? ¿Walkers? ¿Walkers? ¿Es eso lo que llaman? ¿De Wachibach con un...? No, no tradujo eso Y es como... bueno... Es que le tuvieron que haber puesto caminantes Sí, aunque sea una horrible Hay más hijos de puta Ok, uno así como... No es para lo que sea así ¿Walkers? ¿No son tontos? ¿Walkers? ¿Es como amigos? Ah, me suena a mi idiota No, eso es Pulse Ah, es muy parecido ¿Por qué tú vas así? Es como medio show-yo Así como... Yolo Ok O sea, mirá como nadie pudo saltar eso Y acá hay algo muy raro Está electrificada Bueno, pero le metes algo un palo y saltás Ya me da miedo el ojo del de Wachibach El primero, el primero Yo intento ser civil al menos Él está demasiado ocupado de ser tranquilo para notar No Ayúdese a retrabos Uy, con una valla Sí, lo mismo que pensé Lee, está muerto Vamos, vamos a pármelo Ah, acuérdate que está apagada la electricidad sin ningún problema Esperemos Disgústico Disgústico ¿El señor no se preguntó por qué tenía una flecha? Vamos, estoy seguro que todavía hay un poco más ¿Sos grande, negro y te cuesta empujar eso? Este lugar va a ser una fortaleza No por nada Pero los negros son más fuerte que los blancos La fortaleza necesita la gente para defendernos Tenemos gente suficiente Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre los hermanos? Ellos parecen que tienen este lugar cerrado muy bien ¿Qué dices de eso? No sé, parecen decentes Solo quiero que te vayan a saber que tengo tu mano Si algo se caiga Gracias Hay otro Yo lo veo Uy, está un poco más enredado este Vete, dije, ahí podría saltar la gente Cortarle las manos Lo único que falta Ok, bueno, eh El problema es que después habrá que quitar las manos también No, las van a dejar de regalo ahí Se van a quemar después Que asco Acabo de ver un cuerpo muerto podri de quien tiene hambre ¿Qué? Estoy hungry, Mark ¿Crees que estarán bien? ¿Esto para un grupo de personas? Si tienen tanto comida que dicen, creo que así y por combustible bueno este está recaído pero acá pasa cualquiera Mr. Crispy si todo esto sigue funcionando el sistema para que estoy pensando como el gato gruñón no cu cu creo que te tengo que te ayude no no hace falta la hija la cara no se la dio no hay ninguna pero la fecha es la cuya jesús jesús ahora eres un gato quien es eso? no hay idea no hay idea ahora con un gato en esa puerta es la única manera empujar el tractor si realmente pensas que te digas con eso no hay nada no hay nada está trabado? si parece mirate el freno de mano freno o algo Mark estamos re jodidos una rueda no hay nada no hay nada ahora podes empujar hay mas que lo traba? movete a ver para atras ahi esta yo te muevo che pero usted esta mas lejos que no se que che pero marca vos te ganas como 80 flechas ya esta medio muerto respeta tu vida man no se va a trabar con el esta azul ese ese lo empujaron no me acuerdo de ese no no era asi que mentira y no lo empujaron tan lejos no hay chance che mas porque avances solo me pone muy nerviosa donde esta Mark si pegate un poco mas otra vez pero donde lo tiraron tan lejos que bien que le quedo la ropa mira blanco ala blanco asia no 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 era el que empujaron antes lo unido que faltaba no no estaba como podido no no lo unido que falta porque no tiraste contra cerca una flecha en la cabeza please y despues que van a decir los otros ay se conecto sin querer no hubo nice se conecto sin querer la cerca toque porque vi una flecha que casi me perfora la cabeza y dejan abierto ah muy bien que buen sistema osea cualquiera puede pasar por ahi osea cualquiera puede pasar por ahi y por que no pasaran hay algo que los para osea estan super armados los huasos mira cara mira la cara osea ah la cara ya la cara la cara mira la cara la cara ja la cara la cara En la cara del gordo ¿La abrieron? Creo que son... Que trabajan en el campo Pero... Palora rara, ¿no? Eh... Se pone cara de imbécil Bueno, dame tiempo Tiene que dejarle... Oh, ese tipo Tiene una cara de trauma Tiene pinta que se da con algo No puedo creerlo ¿Qué tipo? Si, haya dicho que hay gente amable Hay algo raro acá Bueno, eso es fácil Tengo un charme que viene de mi arco Sí, eso es realmente charme Tengo... Soy encantadora de estar en el trasero Claro Desde que Carly y Ben Comenemos la comida en el camino para nos Voluntaron a estar detrás Y mirar el motor Hasta que nos volvamos Ya necesitan un par de botox Todos los tipos acá Sí, están un poco arrugados No recuerdo ver a niños en tu grupo Así que... Yo fui a ir a ir a fixar ese swing En el que estabas Espero que los niños gusten los swings Un swing Nosotros íbamos a hacer eso Como en mi casa de árbol Vamos, Dodge Si, es que... Y se lo guardó en el trasero Ya nunca más se usó Ok... Pero es como que le echaremos un madero Al final no Oye, ¿qué pasó? Ah, yo lo quiero O sea, es como se nos sacaron la madera después del trasero Oye, nos sacaste la madera del trasero Y casi te patea No, no te deje Ah, está bien Ey, maldito camionero Deja que la chica también Las mujeres primero Ah, no me pasó que tenía una hija Si te dejaran subir Sí, saca el camionero de ahí Sí, saca el camionero de ahí ¿Me importa si Clementine toma una vuelta? Bien, Duck Déjame a Clementine Hacer un poco Ok... Ok... Loser Ey, cerra el trasero Ah... ¿Cone... Eh, no tengo magia para saberlo. Así se ve raro, gracias por empujarme con que va cambiándolo empujar, gracias por empujarme. Che, ¿puedo hablar con el camionero? Puedo hablar con el trasero del camionero. Che, ahí está una cara y le va a patar la cara, la cara. Hola camionero. ¿Ves cómo se mueve el árbol atrás? Me voy a extrañar. Están todos muertos de hambre. No, te fumaste hambre, es otra cosa. ¿Tienes sida, man? ¡Para! Mira eso, lo viste enojado. Sonó medio sarcástico eso. Sí. Sí. Se ve claro. ¿Duck y Katja llegaron aquí? No, no fue fácil. Duck no parecía tan bien en el camino a este lugar. Y si todo lo funciona, tal vez él y Katja pudieran tener una vida más fácil. Tenía una sed de sangre tremenda, pero bueno, es lo que es. Este sigue embolado porque no salga su hijo. Lo tuve que haber hecho porque en total decidió morir el otro. Sí, pero es un imbécil, que me cae mal el hijo. Tiene menos cerebro que la madera que usaron para construir eso. Sí, una cosa, Duck me va a dar una patada y el camionero me pide un bollo. O sea, ¿cómo? Hay un trast en yo. No vas a hablar con eso. Hay muchas cosas. Latas de gas. Ah, no es de gas, son de combustible, pero bueno. Ah, no es de gas. No hay dinero que viene o no es de gas. ¿En serio? No tienes que preocuparte por los colectores de bill. Te hacen ver cosas imbéciles. Métete ahí a ver qué hay. Supuestamente eso también está electrificado. No. Allá está el quejoso. Y ya está Lily y Larry. Deja la mala combinación juntas. Métete adentro de esa cosa. Hay muchas cosas para ver, pero son las mismas cosas que siempre. Son estúpidas esas. Ah, si duermen en el piso de la casa. Oh, Lily, no. Yo quiero que entres. Mirá también en la casa, como que no hay espacio para todo el mundo. Duermen en el piso. No me van a meter en granera. Ay, pero... No, no vas a ir con esos dos. Hola, gente agradable. Es suicidio. Hola, Lily. Claro. Mi. 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 Estoy muy contento de que ustedes no se mataron ahí. ¿Crees que Mark estará bien? Quiero saber, pero creo que ahora está bien. ¿Sí? No es demasiado malo? Me estará bien. He visto gente que ha pasado mal. ¿Cómo podías nos llevar a este lugar? Yo creo que tú y Kenny no hicieron exactamente en camino aquí. He intentado ver cosas desde su punto de vista. Tener una esposa y un niño y todo. Pero la vida de tu familia es bastante estúpido si me preguntes. Hey, gracias por volverme esta mañana en el motel. Sé que me quedé con ustedes bastante difícil. Pero ¿sabes con la manera que estoy corriendo las cosas? Eres un buen líder, madre. Kenny es demasiado emocionante. Pero sus intenciones están en el lugar correcto. Aún sería mejor para todos nosotros. Si tú dos pudieras trabajar juntos. No sé si lo mataron, pero yo lo chupo las medias a los dos. Claro, está bien eso. Así te caes bien a los dos. Y el que sobrello, te quedas con el que sobrello. ¿A quién te pregunto a vos, gordo? Esta se queda como diciendo. Le hablo al infiel. Bueno, uno por mucho. Ese gordo me cae re mal. No. Sí. Esto es lo que veo. ¡Ah! Bueno, no te esperas de cambiar. No te esperas de cambiar. Es es solo como él es. OK. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y te tratas como eso también? Mira, mi padre puede ser un a** a veces Lo sé, pero no es un malo Él solo... Él tiene mucha dolor Él ha pasado tanto Y ha perdido Prácticamente todo Y lo ha perdido, ¿sabes? Sí, él es bitter y desigual Pero eso es todo para proteger a él Y yo Todo lo que ha dejado en el mundo es yo Y eso es lo que hay Ok En la cara de Lizzie Carajo Maldito gordo, ¿qué te callaron? Nos quedamos No quiero apujar nuestra ganancia aquí Ahora, no, no vamos a ser hastos Voy a revisar cosas Solo no seas demasiado rastroso Estos tipos de personas Normalmente son bastante protegidos de su privacidad Sí, y no necesitamos que te pague la cabeza donde no belong Y nos trajamos en nuestros a**es yo creo que el tipo este es muy racista creo no, pero si ataca así a todos no, pero con este se agarró como si, no sé, pero a todo el mundo lo ataca así vamos a hablar con los otros asos que no confío, hay con Tregas es lo único que queda para pasar la próxima escena te lo hacen hablar así con todos yo tengo que dar bien con todos si, chipeas medio a los de arriba si, le tengo que decir ay, sos buena líder están bloqueando la puerta siempre todos los juegos hacen lo mismo ponen dos granantes para bloquear la puerta uy, uy, ok me da miedo ese si, no un poquito y voy en vano ay, si no, no, no no, no no, no 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 si no se usc y luego hay el cuarro y con un lado y si bueno si muero morir todavía no superó el grito a clemente en la farmacia cuando agarró un ataque fue también parecía drogada se ve todo tan extraño en este juego no hay peor cosa para mí que tener que disparar si no es con la wii no ahora es rastreador experto ah no so so piña la cara de ese oh shit, lo encontraste no tienen voz ninguno tan peor que yo yo también me quedaba fónica pero loco en que están a ver fumando así todo parece todo tan raro save lots quien llama salvado quien llama Sia bueno mira lo que había seguro es una compañía que le cambian dos letras para no hacer plagio ¿Ves a alguien? creo que no es una opción que dice está lleno de gente jajaja jajaja de que estás hablando lindon? te va a mirar así sos un imbecil esta esta media rota la carpa si no parece atacada por los osos Bueno, metete más adentro. Abrele. Despejado. Se vio como excepcionado que no hubiese nadie. Sí, quería matar a alguien. Eso es lo que yo pensaba. Salven los terrenos, se llama el habla. Se llama Salven los terrenos del negocio. Amor, pero parece que alguien ha estado comiendo de estos, recientemente. Solo agua. Sí, es como abrir una heladera en una casa abandonada. Sí, no es buena idea. Quiero algo para robar. Lloras a la mina. Se re comió todo esto. Empty. Empty. No hay nada, la sillita. Cuando aparece el ojo, ni me preocupe. Cuando tiene la manito, puede ser porque encuentro algo. Oh, la cara de investigar. Es algo raro. Esta es la jugada de Sam Johnson Esa es la jugada de Sam Johnson Las cajitas de la congelación aquí Probablemente la comida que le hemos dado Los cojones se cruzan la línea ¿Qué encuentras? Un video en el video Déjenme ver eso Y yo prefiero el líder que sepa, que tenga mal carácter Pero que sepa de militares y demás, que es un camionero Que no más se preocupa en el hijo sin cerebro Después de lucha ¿Que separe? Y me parece que es un camionero Y me parece que es un camionero Y te parece que eres un camionero Y me parece que no es de clímenas Y me parece que la obra de Clementine ¿Qué hace acá? ¿Qué? Oh, es mucho más seguro aquí que abajo, crees que. Ahora, tal vez no me escuchó la última vez. Cuando te pregunté, sweet, ¡pájame tus armas! ¿Vocés que te voy a matar? Voy a tomar este aquí cruzbo y poner un buen disparo en tu boca. Y en tu cerebro. ¿Tú eres monstruos? Todos los hombres son monstruos. Puedes lo que quieren y destruirlo todo. Puedes un can de beans, un chico, un chico. ¡Cállate de nada! ¡Averna de nada! ¡Cállate de nada! No, sin forma. Sir I need it, I need it to kill you fuckers Go on, tell him boy, tell him what you got in mind for- Headshot Se la rei- Man, por que? Y estaba re loca Algo, algo sabe, sabía a esta tipa y por eso la mató Es un golpe limpio, justo en la pared Esa es una buena tirada ahí Pero aún, qué maldita Entonces, eso es todo, ¿estamos de vuelta? Si no están aquí, no sé dónde están Y no es una buena idea ir trompiendo a través de los bosques buscando a ellos Así que sí, vamos a ir de vuelta Una vez que vean esto, obtienen el mensaje ¿Qué coño? No me gusta dónde está yendo esto Este tipo es muy extraño, pero es como mucho trauma el guaso Medio como muy enfermo No sé ni qué pensar Sancho Welcome to the Sancho Mary Nos después ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se acerda? ¿De dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se acerda? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No sé, parece que el escuadrón parece que hay mucha tensión con ustedes, ¿eh? Aprende a hablar Ahí se ve el guaso de abajo Está hablándole a la arma, quería reír, ¿eh? Aprende a hablar, ¿no? Y, Lee, no te preocupes de los bandidos. Me siento que has visto más violencia de lo que pensé en tu tiempo, pero todos están seguros aquí. No te preocupes, no te preocupes. También tiene cara de bruja esta. No es un ángel, pero bueno, es la mala traducción. Pero viste ese como... Y lo trató como un nenito. La trata toda, hay gente que trata toda como una. No sé, ¿sacó el trasero otra vez? Ah, Lee, es muy bueno guardarte con otro. Va a salir con mal olor. Ya... Está buena la historia, pero me está poniendo nerviosa lo que quieren estos tipos. Eh... Después vamos a seguir con esto, cualquier otro indie game. Se está por largar a llover acá. Se está por largar a llover. Y... Me dan miedo los tipos. Nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Suerte y... Chau.